Hola, soy Doel, y bienvenidos una vez más a Mentalidad Girasol, el podcast. Bueno, obviamente no soy Arelis. Mi nombre es Doel, yo soy el esposo de Arelis, ella ha hablado sobre mí varias veces en estos últimos 14 episodios que hemos tirado. Yo soy el que está responsable de editar los episodios y subirlos a las redes y subirlos a los diferentes sitios donde se postean. Esto va a ser una sorpresa para ella, como también quizás va a ser una sorpresa para ustedes si es que este episodio sale como pienso que salga. Dentro de un tiempo, entiendo que va a ser bien difícil programar un episodio nuevo porque vamos a estar ocupados. No vamos a estar cerca de donde está nuestro equipo que normalmente usamos para hacer todo. Y yo no quiero que ella sienta que tenga esta presión de que tiene que terminar. Así que decidí hacer este episodio. No va a ser muy largo. Voy a hablar de un tema, igual como ella hace. Espero que a ustedes les guste y espero que ella se sienta sorprendida cuando la escuche, que también le guste. Es un punto de vista diferente, una perspectiva diferente. Y sé que muchas de las personas que escuchan este podcast, las amistades de ella y personas que la siguen, se unen a las cosas que ella habla y los sentimientos que ella tiene y los pensamientos de ella para identificarse de alguna manera y poder escuchar su punto de vista. Ella es bien inteligente y tiene muchas capacidades. Obviamente tiene estudios y ella ha podido desarrollar estas ideas, pero han sido informadas por las experiencias que ha tenido de su vida. Yo tengo mis experiencias. Yo soy un poco callado en eso, pero siempre hay algo que uno puede aportar a las conversaciones. Claro. Y es raro tener un punto de vista y que no sea un punto de vista socialmente general. Me explico. Quizás no van a recibir la misma información que recibirían de otras personas. Las mujeres que me están escuchando. En realidad, todos los que me están escuchando, que tienen pareja y su pareja es varón, quizás no van a recibir la misma perspectiva de la que yo voy a dar. Todos somos diferentes. Todos pensamos de manera diferente. Hay algo que quizás nos une y es que la mayoría de los que escuchan este podcast somos latinos, somos de descendencia latina y pues hay una realidad un poco lamentable en mi forma de pensar, pero la realidad es que nuestra descendencia latina tiene un trasfondo machista donde es completamente patriarcal y donde el hombre es el que tiene todos los derechos, es el que tiene todas las responsabilidades, es el que hace todo. Y las mujeres son las sumisas que están junto al hombre, que tienen que depender del hombre y de tener toda esta mentalidad. Esto ha empezado a cambiar poco a poco, pero la verdad del caso es que siempre tenemos esa sombra por encima de nosotros que ha sido perpetuada por generaciones y generaciones. Así que yo creo que esto es un buen momento para hablar sobre eso, que es el pensamiento machista para un hombre que no se considera machista. Yo tengo mis diferentes defectos, igual que todos somos seres humanos, tenemos nuestros defectos. Yo tiendo a tratar de añadir información a situaciones y a conversaciones y muchas veces eso sale de forma arrogante y se ve de forma condescendiente. Yo he tenido situaciones donde trato de explicar algo que sé que obviamente la persona con quien yo estoy hablando lo sabe y simplemente creo que estoy tratando de estar de acuerdo con la persona en la forma en que estoy recibiendo la información y mientras la otra persona está diciendo ¿por qué me está diciendo? Yo sé esto, ¿por qué me lo está explicando de nuevo? Bueno, Arely misma me ha hecho ver que hey, estás haciendo mansplaining, pero la verdad del caso es que esto lo hacemos todos. Esto lo hacemos todos, no importa si eres genéticamente hombre o genéticamente mujer, todos lo hacemos. Es parte de la cultura social y es parte de nuestra cultura humana. Y en especial, no todas, pero algunas de las nacionalidades hispanas puertorriqueños son una de ellas. Tenemos esta mentalidad de que necesitamos ser mejor y necesitamos ser los mejores y necesitamos ser por encima y necesitamos enseñar que sabemos más y somos los más sabios, somos los mejores en decidir, somos los que más dinero tienen, somos los que mejor nos vemos, somos los que más sabemos. Eso es algo que ha sido bien calado, bien profundo en nuestra raza. Tiene que ver mucho con la forma en que nuestra raza está compuesta. Eso es un pensamiento bien europeo, que ha cambiado un poco en Europa, pero en nosotros se nos ha quedado y también tenemos ese mismo pensamiento de todas las cosas que nos han pasado. Somos razas que somos mixtas y hemos recibido influencias de diferentes lugares. Y es obvio que vamos a tener diferentes tendencias. El machismo y el patriarcado es una de esas cosas que se nos ha dado desde nuestra fundación como raza latina y se ha quedado por años y años en unos backgrounds, en unos trastornos más fuertes que en otros, pero sí ha existido y todavía existe. Y eso da paso a muchas cosas bien negativas. La intolerancia, la falta de empatía, el confundir la competencia y el orgullo personal con la falta de humildad y el tener este pensamiento arrogante y despreciable en el sentido correcto de la palabra significando que despreciar a las otras personas que entendemos están por debajo de nosotros sin caer en cuenta que el pensar que una persona está por debajo de nosotros es tu punto de vista y quizá no es la realidad porque, de nuevo, somos humanos y cometemos errores. Nuestros ojos nos engañan, nuestros oídos nos engañan y nos hacemos creer que lo que estamos pensando es correcto cuando no lo es. Eso pasa mucho. Eso pasa más veces de lo que uno le gustaría aceptar. Y ser honesto con uno mismo sobre esas cosas no es fácil, especialmente cuando hay tanta presión. Y aunque las generaciones van cambiando y la forma de pensamiento va ajustándose de acuerdo a las realidades de la vida. Yo recuerdo muy bien cuando, siendo joven, había una forma de pensar y las personas hacían sus comentarios y se hablaba de ciertos temas de forma despectivo y ahora, mediante los diferentes medios informáticos, de personas celebridades, personas líderes, que han tratado de hacer un cambio a esos pensamientos, todavía es la hora que personas de mi generación se rehúsan a cambiar las formas de pensar y siguen con la misma situación. Y no ven el marco grande, no ven el macro de la situación, solamente ven lo que están pasando frente a sus narices, literal. No ven como una semilla de violencia en un hogar puede germinar en un árbol de violencia en todas las generaciones que le sigan, donde un abuelo violento da paso a varios nietos violentos, a varios hijos violentos que seguirán dando ese ejemplo generacional hasta que alguno decida hasta aquí y para que eso pase a veces ni siquiera llega al momento. Pero lo triste de todo esto es que ha pasado en los dos lados, porque no solamente son los victimarios los que al principio comienzan como víctimas y terminan como víctimas, sino los que son víctimas y terminan como víctimas y dan su legado para crear otras víctimas. Las personas que son las que están recibiendo ese desprecio, ese castigo, ese abuso, que simplemente dicen, pues esto sí ha sido así para siempre. Cuando yo era joven, mi papá o mi mamá también eran víctimas y pues esto es lo que yo aprendí, esto es lo que tengo que seguir, porque esto es lo que significa el amor, cuando eso no es el caso. Y son bien pocas las personas que tienen amistades que genuinamente van a ir a donde ti y decirte, mira, no, esto no es así, esto no es así. Y por lo general de tan pocas, una o dos de tu grupo de amistades que quizás te diga, mira, tú estás mal, tú estás siendo una víctima y estás dejando que esto pase y tú tienes que detenerlo. Y cuando son la minoría de tu grupo de amistades o tu grupo familiar, es bien fácil simplemente ignorarlos y tirarlos hacia un lado. Pero este es el podcast de Arely y a ella le gusta hacer las ideas organizadamente. Yo me gusta rebotar de un lado a otro, medio loco. No trabajamos con libreto, así que yo creo que debo tratar de hacerlo de la misma manera que ella quizás lo hiciera. Voy a empezar desde mi experiencia familiar como niño. Mi papá fue criado en los campos de Puerto Rico, fue criado por una madre soltera, era uno de cuatro en la casa. Era un muchacho normal de su época, pobre, donde pasaba el día buscando la manera de saciar su curiosidad y de entretenerse y a la misma vez ser responsable con las cosas que tenía que hacer, regañado y castigado cuando se portaba mal, premiado cuando se portaba bien. Es una historia donde uno pregunta, ¿él tuvo una buena niñez o tuvo una mala niñez? Y cuando uno empieza a escuchar sobre no tener agua potable, tener que bajar con latones a buscar agua y subir los latones hasta la casa porque no tenían plumería. Vivir en una casa que solamente tenía un cuarto, era de madera, en medio del campo, tener que ver otras familias que estaban en esas también, con la progresa y tener que ir a la escuela y tratar de hacer sus cositas con los pocos recursos y alguien puede verse tentado a decir, Diandre, pues esto quiere decir que tuvo una mala infancia. Yo creo que ese no es el caso. Yo he tenido conversaciones con mi papá y estoy seguro que hay muchas historias que él tiene negativas de su niñez. Todos tenemos nuestras historias negativas, pero entiendo que en el todo ha sido una niñez que no solamente fue feliz, sino que él mantiene su memoria feliz de esa niñez. Él siguió regresando al lugar donde él se crió. Él mantuvo sus amistades y sus familiares que todavía estaban en esa área. Él amó mucho a su mamá y a sus familiares. Y él nos enseñó a nosotros, a mí, a mi hermana y a mi hermano, a ser de la misma manera. Mi papá tenía unas lecciones y unas historias para darnos, para enseñarnos que tenemos que tener unos principios de vida y unos principios que ponían la familia y ponían la fe ante todo, la fe en Dios. Y es una historia que nos ayudó a formarnos como seres humanos. Y dejó huella. Definitivamente dejó huella sin importar cuál sea el pensamiento que tengamos ahora como adultos. Siempre, siempre, siempre dejó, va a dejar huella. Como Caso simplemente de Digamos una consecuencia De seguir la fe Siempre había ciertas cosas que Que iban a ser enseñadas Y que quizás Iban a tener una No voy a decir contradicción Pero quizás Iba a tener Un encuentro Con las realidades De nuestra vida Entre ellos Pues la sexualidad humana Entre ellos también estaba Como Todas las Las cosas en el mundo Se dividían Por Dos géneros Básicos Y como Uno tenía que tener su género Y otro tenía que tener otros Hubiese sido Problemático Por ejemplo Que mi hermano y yo Algunos de los dos Decidiéramos No sé Interesarnos en En ropa más femenina O en lo que se consideraba En ese momento Ropa más femenina De la misma manera Que hubiese sido Un poco Difícil para Mi hermana Que si se hubiese Interesado en ropa Que se consideraba Más masculina Siendo nosotros Pequeños Una vez uno Llega a A ser Joven Y Teenager Pues ahí Mis papás Decidieron Confiar un poco En Nosotros Y en la formación De nosotros Y que pudiéramos ser Independientes Y nos dieron un poco más De espacio Para Para nosotros Tomar nuestras decisiones Y el mundo Cambió Poco a poco Era Aceptable Por ejemplo Tener ciertos colores De ropa Para los varones Y tener ciertos colores De ropa Y ciertos estilos Para las mujeres Simplemente es algo Que el mundo Ha cambiado Hoy día Yo puedo ir a una tienda Y conseguir Un pantalón Y una camisa Que Puede ser Utilizado por Hombre Como puede ser Utilizado por Mujer Como puede ser Utilizado por Cualquier persona No hay ninguna Diferencia Y Yo nunca he encontrado Con que Eso sea Algo malo Obviamente Yo tengo mis gustos Y Hoy en día Mis gustos Tienen nombre Y apellido Se llama Arelis Vélez Y Me gusta Como es ella Y la forma En que ella Se presenta La forma En que ella Se viste De la misma Manera Yo tenía Mis gustos En Como me gustaba Vestir Y como me gustaba Ser Cuando era joven Si fueron Ajustándose Y cambiándose Cuando era Adulto Pero Habían 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 Diferentes Cosas Y diferentes Gustos Que Fueron Cambiando Y No necesariamente Negaban Mi Preferencia De Cómo quería Ser Presentado Y Cuando yo Tuve Mis Mis Hijos Conmigo Y estaba Todavía Casado Yo tenía Que Tener Mucho Cuidado En la Forma En que Yo me Expresaba Cuando Yo veía Ciertos Ciertas Decisiones O ciertas Cosas Que se Hacían Para Con Mis Niños Porque Pues Eran Menores Y Claro Como Es Normal Tú eres Menor Pues Las Personas Mayores En tu Familia Son Los Que Distan Muchas De las Cosas Y Cuando Las Cosas Fueron Cambiando Y Los Gustos Fueron Cambiando Yo Sin Importar Si me Daban Cuenta De De Una Cosa De Otra Yo Tenía Que También Ajustar Mi Forma De Pensar Y Las Cosas Que Yo Entendía Para Poder Estar Allí Apoyar A Mis Hijo No Saben Yo Soy El Papá De Julián Que Arelis Habló De Él Hace Unos Episodios Atrás Uno De Los Episodios Que Más Se Han Escuchado Hasta Ahora Y En Un Momento Dado Él Tendrá La Oportunidad De Hablar Sin Ningún Tipo De Reparo Sobre Su Experiencia Su Punto De Vista De Su Vida Y Cómo Fue Y Podrá Decir Lo Por Mi Caso Yo Siempre He Estado Orgulloso De Mis Hijos Igual Que Estoy Orgulloso De Mis Hastros Y Siempre He Estado Orgulloso De Cómo Yo Son Y Cómo Han Decidido Formarse Y Yo Estoy Bien Orgulloso De La Identidad De Mi Hijo Yo Estoy Bien Orgulloso De Él Como Person Y Estoy Bien Orgulloso De Lo Mucho Que Ha Avanzado Desde Desde Que Era Niño Pero También Estoy Orgulloso De Quién Era Antes De Saber De Él Mimo Saber Quién Era Quizá No Tiene Sentido Yo Siempre He Estado Orgulloso De Él Desde Pequeño Hasta Ahora No Importa Cuál Era La Situación Si Su Identidad Estaba Siendo Puesta Como Como Yulinex O Cuando Por Fin Decidió Esta Es La Persona Que Soy Mi Nombre Es Julián Yo Nunca Dejé De Ser Orgulloso De Él Y No Estuve Más Orgulloso De Una Etapa Que De Otra Yo Siempre Estaba Orgulloso De Las Tres De La Misma Manera No Todos Son Así Y Eso Es Algo Que Sé Que Le Duele No Todos Familiares No Todos Amigos No Todas Las Para El Puerto Riqueño Es Un Es Un Punto De Vergüenza Y De Humillación Tener Un Hijo Que Se Identifique De Cualquier Otra Forma Que No Sea Varón O Tener Una Hija Que Se Identifique De Cualquier Otra Forma Que No Sea Hembra No Me Cabe En La Cabe Como Un Padre Puede Ser Orgulloso De De Un Infante Cuando Nace Y Ver Que Esa Persona Está Creciendo Y Comportándose Y Creando Su Forma De Ser Como Ser Humano Y Cuando Por Fin Tiene La Capacidad De Hacer Unas Decisiones Y De Hacer Sus Cambios Para Ser Feliz Y Ser Quien Entiende Que Son Como Un Padre Puede Simplemente Dar La Espalda Y Rechazarlos Como Si Fueran Como Como Si fueran Extraños Como Si Nunca Los Conocidos No Se Quien Tu Eres Ya No Eres Mi Hijo Ya Entiendo De Verdad Que No Entiendo Esa Parte Yo He Visto Madres Y Padres Que Han Defendido Hasta El Final Hijos E Hijas Que Con Evidencia A Todas Luces Y Completamente Obvio Son Criminales Que Han Cometido Crimenes Horribles Son Personas Que Han Destruido Hogares Son Personas Que Han Destruido Vidas Y Los Siguen Amando Y He visto Como Familia Simplemente Porque Una Inja Decidió A A A 18 A Que Prefiere Vestirse Con Pantalones Y Con Camisas Y Que Prefiere La Compañía De Otras Personas Que Son Biológicamente Mujeres No A eso Si hay Que Sacarlo De Nuestra Vida A eso Si hay Que Completamente Rechazarlo Y Esa Parte Yo Nunca La he Entendido No creo Que La Entender Como Padre No Entiendo Y Como Hombre No Entiendo Yo Si Ha sido Bien Claro Que La Identidad No Informa Tu Biología Pero También Entiendo Que Defender La Identidad Va A Va A Crear Cierta Ciertos Conflictos Que Pueden Ser Difíciles Para Afrontar Pueden Ser Bien Difíciles Para Afrontar De Hecho Pero Son Conflictos Que Como Seros Humanos Podemos Bregar No Todo Tiene Que Ser Una Tortura Con Que Las Personas Que Tu Amas Te Acepten Como Tú Eres Y Como Quien Eres Yo Entiendo Que Eso Te Da Paso Para Poder Seguir Siendo Orgulloso De Quien Eres Aunque Nadie Más Te Acepte Pero Los Que Te Aman Y Los Que Te Importan Ellos Si Con Eso Tú Puedes Bregar Eso No Tiene Nada Que Ver Con Un Tema Con Otro Ni Con Que Sea De Moda No Lo Sea Vamos A ser Bien Sinceros Aquí Cuando Estamos Hablando De El Machismo Y La Forma En Que Ese Tipo De Pensamiento Ha De Cierta Forma Viciado La Comunidad No Solamente Tiene Que Ver Con Personas Que Tienen Una Identidad Diferente A La Sexualidad Que Han Recibido Biológicamente Hay Que Ser Sinceros Son Otras Cosas También Yo Pasé Por Experiencias De Tener Amigos Que Me Contaban Como Sus Papás Pues Simplemente Los Regañaban Los Castigaban Les Pegaban Y Hacían Todo Lo Posible Porque Resulta Que A mi Me Gusta Escribir Poemas Y Mi Papá Dice Que Eso De Ser Poeta Eso Es Cosa De Mujeres Que No Son Cosas De Varones Que Tenía Que De De Hacer Eso Pero Eso Es Lo Que Me Y Suena Absurdo Para Muchas Personas Yo Seguro Que Muchos De Los Que Están Escuchando ¿Cómo Es posible Que De Verdad Que Un Papa Regañe Y Castiga A Un Hijo Porque Le Gusta La Poesía Pues Si Si Hay Una Persona Que Él Él Siempre Decía Que Él Iba A Ser Piloto Comercial O Piloto Militar Cuando Sea Grande Lo Que Le Gustaban A Los Aviones El Papá Trabajaba En Construcción El Papá Le Conseguía Todo Lo Que Tenía Que A ver Con Aviones Él Conseguía Revistas Le Conseguían Mapas Hacían Todo Lo Posible Por Apoyar El Hecho De Que A Le Gustaban Los Aviones Su Hermano Menor Que También Era Amigo Mío Nosotros Estaba Sentado Conmigo Estábamos Hablando El Hermano Está Jugando Y A mí Me da Para Preguntarle Oye A tu Hermano Que Le Gustan Estas Cosas De Los Aviones Y Eso Y Lo Tuyo Que Lo Tuyo Carros O Algo Así Que Te Gusta A ti Y Él Me Dice Verá Chicos A mí No Me Que Son Hobbit Mami Siempre Está Regañándome Por Eso Y Yo Pero Que Que Lo Que Pasa Es Que A mí Lo Que Me Gusta Es Dibujar Cosas De Trajes Y De Camisas Y Cosas Y Él No Sabía Explicarme Bien Y Yo Era Muy Joven También Para Saber Lo Que Estaba Pasando Pero Después De Adulto Caí En Cuenta Que Lo Que Le Gustaba Era Diseñar Ropa Y Él Hablaba Sobre Cómo Su Abuela Tenía Una Máquina De Coser Y Le Enseñaba A Hacer Cosas Y Tenía Que Hacerlo En Secreto Porque Si Su Papá Se Enteraba Que Le Gustaba Bregar Con Cosas De Coser Lo Iba A Regañar Y Lo Iba A Castigar Y Hubo Un Momento Dado Donde De 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 Ir A Jugar Vamos Certo Varios Días Y Yo Le Pregunté A Máquina Que Pasó En Tornada Que No Ha Venido Está Bien Y Me Dice Chico Si Tú Supieras Papi Encontró Que Tiene Unas Revistas Que Tenían Que Ver Con Modelaje Y Unas Revistas Que Tenían Que Ver Con Diseño De Moda Y Cosas Así Y Unos Dibujos Del De Unos Trajes Y Cosas Y Se Formó Una Pere En Casa Le Metieron Una Catimba Y Él Estuvo Allí Que No Se Podía Mover De La Catimba Que Le Metió Papi Y Y Lo Tiene Castigado Allí Y Él No Puede Salir Ni Al Frente Lo Tienen Allí Castigado Le Quitaron Todas Revistas Las Votaron Y Pues Uno Es joven Unos Chamaquitos ¿Verdad? Y Uno Siente Y Que Brotal Pero En La Mente Uno Dice Pues Ya Ya Él Mejorará Y Volverá A jugar Manos Y Todo Volverá Normalidad Y Ahora De Adulto Yo Si Si pienso En situaciones Así Estoy Contando Usted Ahora Yo Digo ¿Cuánto Habrá Sido El Trauma Que Ese Pobre Muchacho Ha Recibido Y Sabrá Dios Si De Ahí Él Dejó De Tener Ese Interés O Dejó De De Tatar De De Bregar Con Ese Interés Sabrá Dios Si El U Se Salido Como Un Uno De Porque Alguien Pensó Los Varones Que Se Dedican A Eso Son Todos Homosexuales Cuando No Es Cierto Y Nosotros Nos Dejamos Llevar Por Esos Estereotipos Porque Son Estereotipos Que Nos Han Dicho Y Son Estereotipos Que Nos Han Expuesto Y Yo Pienso Y Digo Yo He Conocido Estilistas Que Son Varones Están Casados No Todos Estilistas Varones Son Homosexuales Y Uno Empieza A Darle Para Atrás Dice Cómo Empezó Esto Porque En los Tiempos De Antes El Machismo Era Tanto Que Las Mujeres No Podían Ni Siquiera Hacer El Trabajo Los Que Eran Sastres Eran Varones Los Cocineros Eran Varones En La En La Época De Los Romanos Los Que Eran Actores Eran Todos Varones Y Ellos Hacían Las Partes De Las Mujeres Pero De Todos Modos Ahora Haya Sido Lo Que Haya Sido La Historia Decidimos Que Ah Tú Eres Un Bailarín Lo Más Probable Es Que Es Homosexual Ah Tú Eres Una Mujer Y Tú Bregas Con Mecánica Quizás Es Les Bien Ese Tipo De Cosas No Es Algo Que Es Algo Que Yo Nunca Voy A Poder Entender Porque Desde Un Principio Yo Decidí Que Yo Tengo Que Ver A Persona Como Un Ser Humano Porque Yo Quiero Que A mí Me Vean Como Un Ser Humano Sin Importar Las Cosas Que A mí Me Encantan Los Peluches A mí Me Encantan Muñequitos Yo Los Veo Con Los Muchachos A cada Rato A mí Me Encantan Cosas De Colores Yo Siempre Fui Así Y Siempre Tuve Mi Personalidad Y Si Mis Amigos A veces Veían Cosas Que A mí Me Gustaban Y Cosas Que Yo Tenía Y Me 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 Yo Pesaba 300 Libras Y Me Día 6 2 El Primero Que Me Dijera Algo Que Yo Le Pongo Derecho Y Le Saco Una Voz Que Quiero Excusarme La voz Mía Suena Increíblemente nasal Y Es Porque Es Porque Por el Frío Parece Que El Arma Está Un Poquito Activa Y Quizás Están Escuchando Un Zumbido Y Es Que Nosotros Vimos Cerca De Un Aeropuerto Y Hacen Clases De Vuelo Adelis Ha Tenido Unos Cuantos Zumbidos En Su Podcast Pero Anyway Regresando Al Tema Eso Es Todo Lo Que Culturalmente Nosotros Hemos Tenido La Mala Costumbre Vamos a Usar Una Palabra Boricua Mala Costumbre De Aceptarlo De Esa Manera Donde La Ama De Casa No Es Ama De Casa Es Ama De Casa Es La Que Se Casa Y El Barón Va Y Es El Que Paga Las Cuentas Y El Que Trabaja Para Y La Mujer La Que Se Queda Criando A Los Nenes Y Cocinando Y El Barón Puede Tener Todas Las Novias Del Mundo Y El Es Tremendo Varón Ahora Si La Mujer Tiene Más De Dos Hombres No No Esa 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 De De Omisión En Ese Sentido De No Caer En Cuenta De Yo Debía Haber Dicho Esto Antes Es Es Difícil También A Tener Ese Acercamiento Con un Hijo Con una Hija Y La Escuela No Lo Va A Hacer Hay Algunas Que Si Pero Por la Mayoría No Y Aunque Hay Mucha Información Hay Películas Hay Esto Hay Otro Simplemente Simplemente Hay Trabas Y Muchas Veces Las Trabas Vienen De Sitios Donde Van A Ser Constitucionalmente Difíciles De Romper Es Difícil Para Un Padre Hablarle A Un Hijo O Una Hija Que Decide Mira Mi Sexualidad Es Esta Y Decirle Sabes Que Yo Te amo Como Eres Y Ese No Es Algo Que Va A Cambiar Eso Porque Yo Te Amo Porque Eres Mía Y Te Amo Como Eres Eres Un Ser Humano Y Eres Mi Hijo Y Te Voy a Apoyar Para Siempre Yo Te amo Solo Quiero Que Estés Bien Que Estés Feliz Y Que Tengas Cuidado Y Después Cuando Vas a la Iglesia La Iglesia Le va a Decir Tú Estás Mal Es Un Pecado Vas 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 Al Infierno Por Hacer Esto No Puedes Dejar Que Esto Pase Y Cuando Regresan A ti Dicen Bueno Papi Me Dijeron Mami Me Dijeron Esto En La Iglesia Y Tú Me Dijiste Que Que Tú Me Aceptabas Así O sea Que Cuál De Dos En La Que Hay Y Cómo Uno Va Reaccionar O Está El Caso De Los Y Tú Tienes Que Ser Un Hombre Macho O Por Las Mismas Razones Tú Tienes Que Ser La Hembra Y Es Increíble Como Como Las Diferencias Se Van Marcando Tú Tienes 15 Años Tú Es Varón Tú Puedes Hacer Lo Que Se Vaya Donde Sea Espérate Tú Tienes 15 Años Y Quien Te Invito A Salir Fulanito De Tal No Negativo Tú Ese Tipo De Cosas Son Esa Falta De Confianza En Los Hijos Puede Hasta Cierto Punto Ayudar Si Tú Explicas La Situación Y Si Hay Información Y Si Tú Puedes Comunicarte Con Ellos Pero Simplemente Esto Se Hace Así Porque Si Porque Aquí El Que Amando Soy Yo Porque Yo Soy El Hombre De La Casa Y Entonces Lo Que Estás Haciendo Reforzando Cañado Tantas Vidas Y Que Sigue Viviendo Para Siempre No Solamente Eso Sino Que Deja Severamente Sin Preparar A Esas Otras Personas Que Quizás Necesitan Esa Información Madres Solteras Que Se Criaron Bajo Ese Estereotipo Y Ahora No Saben Qué Hacer Porque Si Se Quedaron Solas Entonces No Pueden No Pueden Hacer Nada Porque No Saben Hacer Nada Porque Nunca Se Les Dio Esa Información Porque Para Que Tú Eres Una Mujer Consiguete Un Hombre Que Te Mantenga Y Esa 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 Situaciones Que Al Final Lo Que Hacen Es Destruir Las Familias Antes De Porque Pues Como Como Ya No Estar Casado Yo Puedo Estar Así Hacer Lo Que Me De La Gana Y Los Pobres Niños Están Como Pero Qué Está Pasando Aquí Y Claro Si No Hay Una Sanación Está Sembrando La Semilla De Ese Tipo De Violencia Porque La Violencia De Género No Es Solamente Física Es Emocional No Solamente Es Emocional Y Física Es Económica Es Social Es De No Solamente Es De Calidad De Vida El Hombre Que Se Divorcia De La Mujer Porque Es Un Abusador Y Después Está El Resto De Su Vida Con Una Campaña Diciendo De Cómo La Mujer Es La Peor Mujer Del Mundo Igual Que Las Mujeres Que Se Divorcian Del Hombre Porque El Hombre No Puede Más La Mujer Decide Tú No Eres El Hombre Para Mí Yo Prefiero Tener Esta Otra Persona Que Es Más Hombre Que Tú Y Después Están Hacer Toda Su Vida Diciendo Como Su Ex Es El Peor Hombre Del Mundo Y Son Son Cosas Que Salen A Relucir En Las Situaciones Menos Menos Oportunas Y Eso Tú Tú Lo Ves No Solamente En la Familia Sino Lo Ves En la Sociedad Cuando Soles Con Tus Amistades Cuando Ves Como En La Televisión Utilizan Esos Estereotipos Para Hacer Chistes Y Utilizan Esos Estereotipos Para Burlarse Para Hacer Una Caricatura De Eso Y Decir Si Todos Somos Así No Necesitamos Ser Así Todo El Tiempo No Es Una Obligación Ser Así Nosotros Como Sociedad No Tenemos Que Ser De Esa Forma Y Hay Muchas Personas Que Utilizan Esas Instituciones Para Excusar Esa Forma De Ser Utilizan La Religión Utilizan La Biblia Utilizan Los Líderes Políticos Utilizan Los Maestros Que Han Tenido Utilizan Las Amistades Utilizan Los Familiares Que Ya Tienen Cierta Edad Abuelos Abuelos Tíos Utilizan Cultura Utilizan La Historia Para Hacer Eso Y Para Mantener Ese Estereotipo Y Cuando Uno Trata De Cuestionar Entonces Es Que Hay Que Pelear Hay Que Ponerse Violento Cuando Uno Trata De Cuestionar Cómo Se Te Ocurre Cómo Tú Te Atreves A Cuestionar Bueno Yo Me Puedo Atrever A Cuestionar Bien Fácilmente En La Religión No Hay Problema Yo Acepto Todos Los Pasajes Que Tú Me Presente En La Biblia Ahora Uno De Los Principios De La Fe Es Que Tú Aceptas La Palabra Del Señor Sin Condición Y Si La Vas A Aceptar Tienes Que Aceptarla Toda No Puedes Seleccionar Lo Que Tienes Que Aceptar Así Que Cuando Tú Me Presentas Un Pasaje Bíblico Que Inevitablemente Tienen Que Venir De Dos Recursos Una O De Documentos Cartas Y Edictos Hechos Por Los Seguidores Y Disípulos De Jesucristo O Por Los Hechos De Los Profetas Y Los Líderes Religiosos Antes De Jesucristo Y Cuando Te Presentan Eso Tú Tienes Que Decir Bueno No Hay Problema Pero A La Misma V Que Tú Me Presentas Esto Tengo Que Aceptar También Tengo Que Aceptar Todas Las Cosas Que Han Pasado Con El Vijo Testamento Ojo Tú Haces Eso Y Los Líderes Religiones De Las Religiones Te Van Decir Aguanta Con Calma No Aguántate No Te Emociones Porque Hay Cosas Y No 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 Espérate La palabra del señor Es Aceptarla Completa Y Aquí Donde Tú Me Presentaste Que Esto Es Pecado También Dice Que No Hay Problema Con Que Las Hijas De Fulano Se Se Desposen De Su Dado Aunque Son Menores No Pero Espérate Esa Parte No Bueno ¿Cuál De Las Entonces O Todo Hay Que Revisarlo Y Establecer Que Quizás No Está Correcto O Todo Está Correcto Porque Tiene Que Ser Blanco Y Negro Y Esas Son Cosas Que Que Se Deben Discutir Yo En Mi Niñez Estuve Bien Activo En Iglesia Era Católico Yo Estaba En Diferentes Grupos Y Llegué A Tener Charlas Con Diferentes Personas De Otras Religiones Y Pastores En Específico De Diferentes Religiones Yo Me Acuerdo Una Charla Que Yo Tuve Con Una Pastora De La Iglesia De La Familia De Puerto Rico Que Es Protestante Y Fue Un amigo Que Me Llevó Porque Iban a Hacer Un Culto Y Él Quería Ir Pero No Quería Ir Solo Yo Yo Voy Contigo Y Yo Dijo De Verdad Pero Si Tú No Te Preocupa Yo Voy Contigo Yo He Dado Charlas En Iglesias En Iglesias Que Son Protestantes No Hay Problemas Y Fui Estuvimos Allí Yo Participé Me Presentaron Y Le Expliqué Por qué Estaba Allí Ella Estaba Bien Intrigada Y Tú Eres Católica Y Bueno Él Necesitaba Que Alguien Estuviera Con Él Y Yo No Iba A Decirle Que No Y Dejarlo En La Casa Obviamente Si Quiere Venir Para Que Tiene Ese Interés Y Yo Quiero Que Que Él Pueda Tener Esta experiencia Y Me Sentí A Hablar Con Ella Y Por La Razón Que Ella Se Interesó Tanto Que Decidió Hablar Con Nosotros Y El Amigo Mío Estaba Hablando Con Otra Persona De La Iglesia Porque Él Quería Ser Parte De Los Ministerios Y Ella Estaba Preguntándome Cosas ¿Qué Tipo de cosas Yo Tengo Mi Grupo Tengo Grupo De Llegó Las Charlas Y Hemos Hecho Esto Y Otra Y Ella Me Dice Que Pues Ella Estaba Creo Que Estaba Un Poco Sorprendida Que A la Edad Que Yo Tenía Yo Estaba Hablando De La Forma En Que Estaba Hablando Y Yo Yo Brigo Con Muchachos De Mi Edad Y Nosotros No Estamos Aquí Para Para Pensar Que Uno Es Más Santo Que El Otro Y Regañar Nosotros Estamos Aquí Para Tener Conversaciones Entre Nosotros Y Tratar De Aprender Uno Del Otro Porque Somos De La Edad Y Lo Que Queremos Aprender A Ella Le Encantó Ese Concepto Y Yo Fui Varias Veces Hacer Charlas Al Grupo De Jóvenes De Ellos Y La Primera Vez Que Fui A Hacer La Charla Todos Los Jóvenes Que Estaban Ahí Todos Todos Eran Como 26 Todos Ellos Se Miraron Y Como T Y Ellos Estaban Acostumbrados A que La Charla Era La Persona Abre Al Frente Y Ellos Escuchan Y Si Tienen Preguntas Al Final Las Dan Y Cuando Yo Empecé Bueno Lo Primero Es Que Pueden Interrumpir Y Preguntar Cuando Les dé La Gana Siempre Cuando Sea Algo Organizado No Vamos A Discutir Sino A Contestar Preguntas Y Hablar Vamos A Empezar De Que Quieren Hablar Y Ninguno Sabía Decirme Que Querían Escuchar Yo No Traje Nada Preparado Díganme De Que Vamos A Hablar Y Una De Las Muchachas Alza La Mano Muchacha Maquillada Bien Bonita Quiero Hablar Sobre La Sexualidad Con Los Jóvenes Y Todos Empezaron A Reír Y Eso Alivio La Con Mi Reacción Pero Es Que O Sea Si Tú Tienes Entre 12 Y 17 Años Y Tú Estás En Un Grupo Escolar De La Iglesia O Algo Y El Tema Es Hablemos De La Sexualidad Y Hay Una Persona Que Tiene Menos De 30 Años Hablando Al Frente Los Problemas Salen ¿Por Qué? Porque La Los Muchachos Estamos Todos Curiosos Somos Todos Curiosos Todos Pasamos Por Eso Y Estamos Acostumbrados A que Los Adultos Nos Van A Mirar Mal Y Los Adultos Nos Van A Regañar Si Empezamos A Hablar De Esas Cosas Somos Unos Puercos Somos Unos Pervertidos Empezamos A Hablar Como Si Ellos No Hubiesen Hecho Nada Tú Me Entiendes Y Hemos Estigmatizado Tanto Y Hemos Hecho Este Estereotipo Tan Fuerte Que Ha Calado En Las Escuelas Ha Calado Cuando Uno Ve Cuál Es El Cuál Es El Resultado Es Que Vemos Todas Estas Situaciones Pasando Y Los Abusos Que Pasan Y Los Muchachos Que Terminan Siendo Abusivos Y Las Mujeres Que Terminan Siendo Abusivas Y Los Varones Y Mujeres Que Terminan Siendo Víctimas Y Matrimonios Que Llevan Años Cuando Ella Estaba Traída A Otras Mujeres Y Llevan Años En Ese Matrimonio Sufriendo Porque Eso Era Lo Que El Mundo Dijo Que Era Lo Normal Y Cuando Por Fin Se Liberan Se Convierten En Las Peores Personas Del Mundo Yo Perdí Una Amistad De Algunos Dos Años Con Una Persona Eso Fue Después De Adultos Que Conocí Mediante Mi Trabajo Porque Nosotros Pasábamos Mucho Tiempo Nosotros Compartíamos Mucho Mucho Porque Era Un Grupo De Personas Y Compartíamos Mucho Y Pues Cuando Uno Es Adulto Es Difícil Mantener Un Grupo De Amistades Sólidas Y Yo Siempre Tengo Mis grupos Amistades Desde Cuando Yo Era Joven Pero Esto Era Grupo De Amistad Del Trabajo Y Me Sentía Cómodo Hablando Con Ellos Y Salíamos Hacíamos Cosas Y Que Se Yo Y estamos Estamos En Un Negocio Estamos En Un Negocio Y Empezamos A Hablar De Diferentes Temas Yo Trabajaba En El Gobierno Así Que Los Temas Por lo General Sin Querer Queriendo Caen En La Política Que Yo Entiendo Que Es Un Tema Que Nunca Se Debería Discutir Entre Amistades Política Pero Estábamos Hablando En Política Y Estaba Bastante Civilizada La Cosa Y Alguien Empezó A Hablar Sobre La Posibilidad De Un Político Que Esta Mujer Político Que Se Casó Con Esta Persona Y Está En San Juan Ejerciendo Su Labor Mientras Está Casada Con Esta Persona Y Este Caballero Que Yo Lo Consideraba Amigo Y Que Nos Saludamos Y Tenemos Buena Relación Dice Ese Es el Problema Porque Tú sabes Lo que Pasó El Año Pasado Se Divorciaron Y Ahora Él Está Con Otra Mujer Más Y Terminó Que Ella Era Una Puerca De Esas Que Se Casó Para Hacer El TAPE Ahora Está Con Los Los Estudios Que Ella Tenía Se La Invalidaron O Algo Y Él No Pero Tú Sabes No No Yo No Sé Explícame Ella Dejó De ser Quien Era Y Ahora Una Persona Diferente Porque Lo que suena Es que Ella Siempre Fue Así Cuál Es La Diferencia Ahora Y Él Pues Él Trató De ser Honesto No Quiso Ser Un Cobarde Claro Porque Yo soy Macho Yo no Voy a Ser Cobarde Yo Tengo Que Ser Firme Y Como No Tenía Forma De Contestarme Lo Que Honestamente Pensaba Pero Todo Estaba Bien Mientras Ella Estaba Casado Con Hombre Como Dios Manda Y Ahora Que Está Con La Mujer Pues Ahora Dije Wow Eso Es Lo Único Que Hizo Que Nos Sirviera Y Los Demás Se Quedaron Así Mirándome Y Yo Ok Y Uno De Nosotros Que Es Más Sabio Que Todos Nosotros Dijo Sabes Que Vamos A Cambiar El Tema Esa Fue La Última Vez Que Yo Compartí Con Él Y Como Él Era Parte De De Ese Grupo Eventualmente Fue La Mira Yo No Puedo Bregar Con Gente Así Yo Quizás Puedo Aceptar Que Que Sea Ignorante Pero El Echo De Que Él Sepa Que La Única Cosa Que Cambió Es Que Ella Decidió Hacer Esto Y Por Eso Él No Puede Aceptarla Pues Tienes Que Entender Que Ella Sigue Siendo Lo Mismo Ser Humano Hecha Del Mismo Material Con Los Mismos Genes Con Los Mismos Cromosomas Tú Me Quieres Decir A Mí Que Por Ella Hacer Ese Acto Que Lo Más Probable Que Pidió El Divorcio Fue El Mismo Esposo Sabiendo Cómo Era Ella Para Que Ella Pueda Estar Libre Tú No Sabes Si 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 fue Amistad Lo Y Esa Persona Me Miró Y Yo Podía Ver En Los Ojos Que Pues Uno Ve De Esto Y Me Dijo Sabes Que Lo Más Probable Si No Hubiese Modestado Eso Le Dije Por eso Es que Yo No Puedo Seguir Compartiendo Con 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 Él Porque Yo No Puedo Tener Amistades Así Porque Siempre Voy A Estar En La Expectativa De De Reclamar O Contestar Para Trás Y Eventualmente Va A Terminar Siendo Una Amistad Tóxica Y Yo No Estoy Para Eso Y Para Hace Tiempo Tiene Mis Treinta y Pico No Voy a Decir Qué edad Tengo Ahora Tiene Mis Treinta y Pico Y Eso Era Un Comentario Innecesario Y Era Un Pensamiento Innecesario Que Nos Ha Empezado A Jalar Para Atrás Y No Solamente Nos Huellas Bien Profundas Y Bien Fuertes Hay Una Razón Por La Que No Hay Muchas Personas Que Son Diferentes Que No Se Identifican Con El Estatus Con No Se No Se Identifican Con La Forma En Que Nosotros Hemos Montado Nuestros Estereotipos Y Deciden No Dejarse Ver Y Deciden No Resaltar Y Deciden No Explorar Sus Talentos Para Que La Gente No Los Vea Muy De Cerca Porque Después Me Rechazan Porque Después Me Atacan Pónganse A pensar Cuántos Artistas Que Son Homosexuales Ustedes Conocen Y Cuántos De Esos Han Sido Abiertamente Homosexuales Y Los Que Son Abiertamente Cuántos Han Mantenido Su 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 Estatuto De Celebridad De No De Los Recientes Porque Los Recientes Tienen Unas Ventajas De Que El Mundo Ha Estado Cambiando Un Poco Estoy Hablando De Los De Antes Cuántos De Los Protagonistas De Novela Varones Han Salido A Decir Mira No Yo soy Una Persona Yo soy Un Hombre Emocional Y Tengo Mis Emociones Yo Tengo Mis Cosas Y Yo Tengo Mucho Mucha Pena No Las Noticias Son De El Protagonista De Esta Novela Que Ha Tenido Siete Mujeres Y Cuatro Matrimonios Y Todas Son Bellísimas Y Él Ha Tenido Eso Porque Pues Yo Estuve Con Esta Que Era Más Joven Que Yo Pero Esta No Sirve Así que Fui Con La Otra Y Todas Esas Pobres Mujeres Son Una Más De La Dista Para Marcar Pues Ya Dejé Esta Viene La Otra Ya Me Canse De Esta Un Un Tráfala Que Lo Que Hace Es Usar A La Gente Él No Es Un Una Basura De Hombre Que Lo Que Hace Es Maltratar No 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 Él Es Un Varón Bien Varón Que Simplemente Decidió Ir Con Una Mujer Que Es Mejor Para Él Ahora Si Esa Misma Persona Que Dijo Eso Que Dice Ese Comentario Sobre Ese Protagonista Le Pasa Eso Y Ahí La Dejan O Lo Dejan Ah No No Pero El Mío O La Mía Eso Si Que Son Unos Tráfala Porque Ellos Me Dejaron Así Es Una Pena Que Nosotros Lo Veamos De Esa Forma Yo He Tenido Mucha Mucha Vergüenza Durante Durante El Principio De Del Final De Mi Primera Relación Porque Yo no Quería Que se Viera Como Que Yo me Fui Porque Simplemente Me Canse Y Por eso Me Fui Pero Tampoco Quería Que Se Viera Como Que Yo Me Fui Porque Algo No Servía Era Yo Quería Que Simplemente Fuera Ok Este Matrimonio Fracasó Porque Simplemente No Estaban Las Herramientas Correctas En el Momento Preciso Para Hacer El Esfuerzo Preciso Y No Pudimos Y Hasta Ahí Y Ambos Tienen Su Fallas Ambos Tienen Su Culpa Ambos Tienen Sus Virtudes Y Nos Fuimos Yo No Quería Que Hay Un Desbalance Y Cuando Empezó A Ocurrir Un Desbalance Por La Información Que Se Estaba Dando De Ambas Partes Yo En Cierta Forma Permití Que El Desbalance Fuera Siempre Un Poquito En Mi Contra Porque No Importa Que Yo Podía Estar Con Mis Hijas Y Decirle Mira Esto Y Esto Y Esto Pero Pues Si yo Cometí El Terror Fue Por Esto Y Que Entiendan Que Eso Es Algo Para Aprender Y Si Están Con Tu Pareja Aprende De Esto Pero Siempre Tuve Ese Miedo De Que Alguien Dijera No No Espérate Esto No Fue Así Pero También Como Si Un Un Ser Humano También Quedo Un Poco Decepcionado Cuando Personas Que No Son De Mi Familia Que Sabían Como Fue Todo Decidieron Callarse Y No Decir No Sabes Que La Realidad Fue Esta Y Simplemente Dejaron Que Las Cosas Se Dijeran Y Ya Yo Escuché Un Comediante Hablar Sobre Las Amistades Comediante Americano Y Él Hizo Un Comentario Bien Interesante Donde Él Dice Las Amistades Tienen La Tendencia De Ser Buenas Amistades Cuando Tú Estás Mal Y Tienen La Tendencia De Resentir Cuando Tú Estás Bien Y Eso Suena Eso Suena Difícil De Aceptar Suena Suena Malo Pero A veces Pasa Todos Somos humanos Todos Queremos Estar Bien Y A todos Nos Da Un Poco De De Vergüenza Y Quizás De Envidia Cuando Vemos Que Los Otros Están Bien Y Que Nos Nos Falta Por Llegar Este Aunque Uno Trata De Ser Feliz Por Las Otras Personas Pero Hay Veces Que Uno Se Queda Pensando Cuando Saldrá Fulano O Fulana Que Vieron Las Cosas Como Son Y Dirá Sabes Que He Estado Viendo Esto Estado Leyendo Esto Estado Escuchando Esto Y La Verdad El caso Es Que Así No Fue La Cosa Lo Que Pasó Fue Esto Simplemente Por Por Establecer Un Récord Y Nosotros Nos Hemos Encargado Poco A poco De Establecer Estos Estereotipos Y Utilizar Estos Estereotipos Para Bien O Para Mal Y Hemos Dejado Que Que Eso Nos Consuma Y Consuma Nuestra Forma De Pensar El Aceptar A Mi Hijo Y A Su Identidad Y Ser Orgulloso De Él No Fue Un Ejercicio Que Yo Tuve Que Hacer Súper Pensado Y Tomé Esta Decisión No Fue Eso Siempre Existió Yo No Tuve Que Pensarlo Dos Beces Ni Una vez Ni Siquiera Tuve Que Pensarlo Para Decir Yo Estoy Orgulloso De Julián No Estoy Orgulloso De Él Porque Él Tomó Sus Decisiones Yo Siempre He Estado Orgulloso De Él Que Estoy Siente Que Él Está Ahora Donde Debe Estar Claro Que Si Pero Yo Siempre Estaba Orgulloso De Él Igual Que He Estado Orgulloso De Mis Dos Hijas Igual Que Estoy Orgulloso De Arely Igual Que Estoy Orgulloso De Todo Lo Que Se Ha Hecho De Mis Amistades De Mi Familia El Quien Tú Eres No Es No Es Algo Que Se Debe De Debatir Ni Es Una Competencia A Me Me Gusta Decir No Les De Color A Las Cosas Que No Tienen Validez Si De Aquí A Tres Meses Tú Vas A Ver Algo Que Te Va A Afectar Y El Tú De Aquí A Tres Meses Se Va A A A Trabaja Con Eso Pero Si Es Algo Que El Tú De Aquí A Tres Meses Ni Siquiera Le Va Importar Ni Siquiera Va Estar En El Mapa ¿Por Que Preocuparte No Le Descobro Las Cosas Hay Muchas Personas Que Escuchan Este Podcast Que Hablan Con Arely Y Que Escuchan Las Cosas Que Ella Dice Y Las Experiencias Que Ella Ha Tenido Y Sienten Que Necesitaban Escuchar Esos Mensajes Porque Han Tenido Sus Propias Experiencias Yo Ahora Terminando Este Tema Quiero Darles Un Mensaje A Esas Personas Que Están Escuchando Y Que Han Tenido Sus Experiencias Negativas O Positivas Donde Han Tenido Que Confrontar Estos Estereotipos Que Se Nos Han Puesto A Nosotros Desde Pequeños Y Han Tenido Que De Alguna Manera Lidear Con Eso La Única Persona Que Importa En El Mundo Empezando Eres Tú Tú Mismo Tú Misma Eres Tú No Importa Quién Eres Como Ser Humano Tú Eres Importante Y Tú Eres La Persona Que Tienes Que Perdonarte Y Tú Eres La Persona Que Tienes Que Estar En Paz Contigo De Ahí En Adelante Poco A Poco Tú Puedes Bregar Con Todo Lo Demás Familiares Amistades Quien Tú Eres Solamente Le Va A Importar A Ti Y A Las Personas Que Tú Entiendas Tienen Importancia Si Eres Un Creyente Dios Este Más Mal Como Eres Para Dios Tú No Tienes Cuerpo Tú Eres Un Alma Y El Alma No Tiene Género Así Que Tú Vas A Ser Tú Quien Sea Como Te Llame La Edad Que Tenga Vas A Ser Tú Y En Ese Sentido Tienes Que Dejar Que El Mundo Haga Su Juicio Porque Lo Van A Hacer Por Más Que Tú Intentes Evitarlo Dejar Sientes Que Estás Siendo Oprimida Porque Las Personas Están Ejerciendo Su Juicio Sobre Ti Por Estos Estereotipos Y Los Están Usando En Contra Tuya Como Evidencia Ten En Cuenta Que Esas Son Personas Que Cuando Les Toque A Ellos No Van A Tener Forma De Defenderse En Tu Posición Tú Tienes Fuerza Tú Tienes La Capacidad De Decir Yo Voy Lo Que Te Daña No Importa Lo Que Sea Y No Tengas Miedo A Tratar De Defender Quien Tú Eres El Defenderte No Es Justificarte Ni Es Excusarte Tú No Te Excusas Con Tus Padres Diciéndoles Yo Soy Así Y Quiero Que Me A Así Tú Te Defiendes Diciendo Eso Y No Importa Lo Que Otras Personas Digan Ya Sean Padres Familiares Amigos Líderes Religiosos Líderes Políticos Líderes Sociales La Verdad El Caso Es Que Nadie Tiene La Capacidad De Juzgarte Y De Que Si Eres Creyente Y Sabes Que Dios Te Va A Juzgar Por Tus Acciones No Te Va A Juzgar Por Quien Tú Eres Y Aunque Muchas De Las Personas Dicen Pues Dios No Hace Errores Así Que Como Tú Eres Así Eres Pues Sabes Que Ellos Tienen Razón Dios No Hace Errores Si Tú Piensas Que Tú Eres X Persona Tú Eres X Persona No Pienses Que Todo Está Mal Me Criaron Mal Me Hicieron Mal Estoy En El Cuerpo Equivocado No Tú Estás En El Cuerpo Correcto Pero Tu Mente Está Trabajando Como Debe Ser Tu Identidad Te Identifica Pero Tu Identidad No Va A Cambiar Quien Tú Eres En En El Punto Biológico Tienes Que Aceptarte Como Eres Para Que Puedas Aceptar Tu Identidad Y Que Cuando Te Digan Mira Tú Estás Mal Porque Tú Estás Una Mujer Que Se Cree Hombre No 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 Tú Estás Equivocado Yo Soy Fulana De Tal Ese Es Mi Nombre Pero Mi Identidad Es Esta Lo Que Tú Ves Físicamente Es Simplemente Lo Que Yo Quiero Que Tú Veas Es Como Yo Quiero Que Tú Me Veas Es Mi Representación Visual Pero Yo Mi Identidad Es Esta Persona Sabes Que Si Viviéramos En un Mundo De Ciego A Nadie Le Importaría Cómo Tú Eres Físicamente Simplemente Le Importarían Cómo Tú Eres Dentro De Tu Corazón Y Dentro De Tu Mente No Dejes Que El Simple Hecho De Que Podemos Ver Un Espectro De Color Cuando La Luz Rebota Sobre La Superficie Algo Tan Simple Como Eso La Luz Rebotó Sobre La Superficie Y Lo Que Recibimos Es La Luz Que No Se Absorbió Y Algo Tan Simple Como Eso No Tiene El Poder De Justificar Cualquier Juicio O Prejuicio Que Hagan En Ti Edúcate Lee Trata De Aprender Busca Informarte Busca Recursos Que Sean Reales No Te Engañes A Ti Mismo Busca Recursos Reales Y Hazlo Aunque Estés Seguro O Segura De Quien Tú Eres Porque Vas Vas Tener Hijos Vas A Tener Hijas Vas A Tener Amistades Que Quizás Van A Pasar Por Esa Situación Y Cuando Tú Estás Educado Puedes Darle A Esas Personas Algo De Información Ayudarlos A Que También Se Puedan Educar Y Llevarlos A Que Se Puedan Entender También Una Persona Que Esté En Paz Consigo Misma Pu Ayudar A Que Otras Personas También Tengan Esa Paz Y Eso Es Lo Único Que Podemos Al Fin Darle A Nuestro A Nuestro Compatriota A Nuestros Compañeros A Nuestros Hermanos A Nuestras Personas Que Viven Con Nosotros Y Comparten Este Planeta Con Nosotros La Verdadera Paz Viene De Respetar De La Forma En Que Queremos Que Nos Respeten Y La Forma En Que Te Criaron No Puede Ser El Todo Que Dicta Quien Tú Eres Cuando Hables Con Personas Que Son Víctimas Tienes Que Tener Empatía Entiende Su Posición Entiende Que Parte De Ser Víctima Es El No Tener El Poder De Confrontar Y Deja De Saber Que Tú Apoyas Que Ellos Estén Bien Y Que Quieres Que Ellos Estén Bien Que Busquen Cómo Conseguir Esa Paz Que Busquen Cómo Conseguir Esa Fuerza Y Que Dejen El Miedo Porque No Vale La Pena Vivir Una Vida El Miedo Y A Los Abusadores Se Les Confronta Y Si Hay Consecuencia Hay Consecuencia Hay Muchos Los que Han Sufrido Por Darle La cara A Busadores Y Al final La idea De Respeto Humano Ha Prevalecido Si eso Puede Pasar A través De los Años Y a través De la Historia Eso Puede Pasar Ahora Y si Te toca A ti Considera El Poder Y La Responsabilidad Que se Te ha Dado Para Tu Ayudar Al Prójimo Si tu Eres la Persona Que Tiene Ese Mensaje No Te Quedes Callado Habla Con Tus Líderes Religiosos Habla Con Tus Padres Habla Con Tus Amigos Miren He Visto Esto Y Creo Que Debemos Ayudar No Seas El Amigo Que Se Queda Callado Porque Pues Ese No Es Mi Problema No Seas El Amigo Que No Hace Nada Porque Pues Que Uno Va A Hacer Eso Siempre Ha sido Así Su Papá Siempre Fue Así Su Esposo Siempre Fue Así Que Uno Va Hacer No Seas El Amigo Que Dice Diantro hermano Te Compadezco Yo estoy Contigo Y Después Le Ofrece Un Trago Y Se Fue Para Su Casa No Sea Ese Amigo Que Dice Que Necesita Cómo Podemos Arreglar Esto Cómo Podemos Hacer Que Tu Vida Sea Mejor Yo Soy Tu Amigo Yo Soy Tu Hermano Yo Soy Tu Primo Yo Soy Tu Sobrino Yo Soy Tu Tío Yo Soy Tu Mamá Yo Soy Tu Tu Hijo Yo Quiero Que Tú Estés Bien Qué Puedo Hacer Para Ayudarte Cómo Lo Arreglamos Cuando Tienes Apoyo En Números Siempre Hay Forma De Cambiar El Estatus Una Sola Persona Que Quiere Imponer Su Voluntad Encima De Otros Es Fácil De Derrotar Cuando Tienes El Apoyo Y La Capacidad De Recibir Ese Apoyo De Personas Que Creen En Ti No Dejes Que El Estereotipo Gane Busca Un Nuevo Estereotipo Uno Que Sea Saludable Uno Que Sea Flexible Uno Que No Sea El Que Nos Han Impuesto Por El Resto De Nuestras Vidas Hasta Que Eso No Pase En Realidad No Vamos A Tener Ningún Tipo De Cambio Social Y Cambio Cultural Bueno No Se Si Esto Tuvo Algo De Sentido No Se Si Esto Llegó A Alguien Quizás Al Final Esto Es Solamente Una Forma De Tenga Tenga Algo Que Escuchar Y Entretenerse Pero Si es Algo Que De Verdad Hizo Cambio Pues Me Siento Feliz De Haber Aportado A Eso Ahora Les Va A Regresar En El Episodio Tiene Muchos Temas Muchas Cosas Que Quiere Compartir Con Ustedes Por Ahora Lo Mejor Que Sean Como Tiras Soles Que Puedan Compartir Su Luz Que Cada Uno Se Pueda Mirar Ayúdense Y Como Dice Mi Esposa Yo Voy A Ti Yo Voy A Mi Y No Se Quiten